Y hoy me encuentro sin tu compañía Sola, llorando en esta noche fría Sola, sintiendo que ya no eres mío Sola, y no entiendo a este pobre corazón Que no sabe olvidar que estoy solo Sola, y no entiendo a este pobre corazón Sola, y no entiendo a este pobre corazón Sola, y no entiendo a este pobre corazón Sintiente con melancolía Sola, y no entiendo a este pobre corazón